Estas viendo Noticiero Way 31 en español. La base se espera en la primavera del 2023, después de un análisis del ambiente. La nueva base puede traer como 1,600 trabajos al área. Ahora mismo la base está localizada en Colorado. Varios representantes del estado dicen que moviendo la base pone la seguridad nacional en riesgo. Oficiales de Colorado y de otros estados, cuales también eran finalistas, dicen que la decisión fue basada en políticas en vez de méritos. Los representantes de Colorado y Nuevo México van a preguntar a la nueva administración de Biden a revisar la decisión. Por la segunda vez, la Cámara de Representantes votó en favor de un segundo impeachment contra el presidente Donald Trump tras la insurrección en el Capitolio. Es el primer presidente en la historia en ir a juicio político dos veces. Pero es probable que Trump termine su periodo porque la Cámara Alta no llevará a cabo el juicio político antes del día de inauguración. Se espera que el presidente electo Joe Biden revela un nuevo plan de estímulo hoy. El plan es casi dos trillones de dólares y puede ser que incluye cheques de estímulo de dos mil dólares. El Departamento de Salud de Alabama dice que no tiene más citas para vacunaciones contra el coronavirus. Pero uno todavía puede hacer una cita para ser puesto en una lista de espera. Uno puede llamar la línea directa en su pantalla o puede registrarse con el sistema de hospitales en Huntsville en línea. Recuerden que uno solo debe hacer una cita. El hospital de Huntsville reporta como 10 mil personas se han registrado para vacunarse desde el viernes cuando aprendimos que íbamos a comenzar la fase 1B. La fase incluye personas sobre la edad de 75. Vacunaciones comienzan este lunes. A mes de 414 mil casos de coronavirus en Alabama, casi 5 mil personas han fallecido del virus, pero más del 50% de los casos reportados han recuperado. Hospitalizaciones todavía están altos, pero bajó debajo de la marca de 3 mil por la primera vez desde el domingo. Las escuelas de la ciudad de Madison van a regresar a un horario normal la próxima semana. El distrito dice que tomaron la decisión basada en la data sobre sus pruebas de coronavirus y número de personas bajo cuarentena. Estudiantes han intercambiado entre clases en persona y virtuales. Estudiantes tradicionales de la escuela de Huntsville también van a regresar a un horario normal la próxima semana, mientras las escuelas del condado de Madison van a permanecer en ese horario escalonado hasta el fin del mes. Estudiantes de las escuelas del condado de Marshall regresaron al salón por la primera vez en meses. El distrito instaló nuevos filtros de aire en el autobús y salones también están tomando otras precauciones como el uso de máscaras y el distanciamiento social para asegurar que todos se queden seguros. Bueno, eso es todo por hoy. Para cobertura en que puedas contar, vaya a weytv.com. Hasta mañana.